Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Sochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. La administración departamental continúa con la construcción de la propuesta del Bicentenario. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, acompañó patrullaje por la ciudad en materia de seguridad. Con gran éxito se llevó a cabo la feria empresarial bajo el lema Soy Boyacá. Productores de cacao de la región llanera participaron de la feria Shoco Show 2018. El gobernador de Boyacá entregó 300 ruanitas a niños del departamento. Fue socializado el inicio del contrato de obra pública para el CDI de San Luis de Palenque. 170 millones y más de 1.500 obsequios fueron recaudados en la gran jornada de recolección de regalos Semillas de Alegría. La gobernación de Casanare se unió a la gran rodada de la Unión por la Mujer. El departamento de Boyacá es el invitado especial en la feria Visigou. Junior y Medellín se enfrentarán en la final de la Liga de Colombia. El alcalde de Yopal solicitó ante la Superintendencia de Servicios la devolución de la empresa de acueducto alcantarillado y aseo de Yopal. El gobierno departamental ha enfocado sus esfuerzos en la construcción de una nueva propuesta para presentar ante el gobierno nacional con el propósito de conseguir recursos importantes para realizar proyectos vitales para el crecimiento de la economía y así mejorar las condiciones de vida de los boyacenses. Eso suma 6.78 billones de pesos, una inversión, digamos una estructura de proyectos muy importante y que esperamos que el gobierno nacional probablemente no va a financiarlos todos, pero que pueda financiar la gran mayoría de proyectos. Si insistimos, el gobierno departamental no está interesado en que se le giren recursos, estamos interesados en que se hagan las obras. Hemos hecho un gran esfuerzo, muy difícil, complejo para poder lograr estos proyectos. Hemos trabajado muy duro estos dos años y 11 meses para poder lograr esta radicación y el día de ayer radicamos los proyectos y hoy le queremos contar a los boyacenses que ya está todo radicado en presidencia, que el balón está en la cancha del señor presidente. Yo confío que el señor presidente nos va a ayudar, él ha tenido la voluntad, hablé con él y él dice que tiene toda la intención de ayudarle al departamento en el Bicentenario. De igual forma, la gobernación de Boyacá, en trabajo conjunto con los municipios del departamento, construyeron una propuesta bajo el amparo de la Ley 19-16 de 2018, radicada el pasado 11 de octubre de 2018 ante el Gobierno Nacional. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El pasado 23 de noviembre, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, en trabajo articulado con la Policía Nacional, Ejército, Fuerza Aérea, CTI y Migración Colombia, realizaron patrullaje por los puntos de alto impacto de la ciudad en materia de seguridad, además de atender a las inquietudes presentadas por la comunidad. La Secretaría de Gobierno viene articulando el trabajo con Policía, Ejército, Fiscalía, Fuerza Aérea, Migración Colombia, para hacer estos controles y sobre todo ir a zonas donde hay algunas problemáticas que alteran la seguridad y la convivencia ciudadana. Vamos a acompañar el recorrido, a alertar a la gente que está dejando sus motos, sus carros, de pronto abandonados a altas horas de la noche, a revisar gente que también es muy confiada y deja de pronto la puerta de la casa abierta, de balcones, en fin. Nos gusta mucho porque nos sentimos protegidos por la ley, por el mismo alcalde, y pues lo que usted dice, recuperar los espacios públicos es muy bueno, porque los parques de todas maneras es para los niños, para las personas que vienen a relajarse en un rato, a descansar, entonces pues al encontrar ese tema ahí de la drogadicción, pues obvio no se va a ver bien, pero me parece muy bueno, excelente. Buscando hacer algo de pedagogía para mejorar los índices de seguridad, porque hay un factor de oportunidad que está dándole justamente a los amigos de lo ajeno, a las personas que quieren hacer daño, pues todas las oportunidades para hacerlo, porque no adoptamos medidas básicas de protección. Le digo de que ojalá lo siga haciendo, y ojalá que el que llegue también briga a seguir la misma temática, porque esto poco se había visto. Pues yo estar aquí en mi tienda y encontrarme, entrar el señor alcalde y bien el recorrido, pues para uno como ciudadano le alegra, y me gustaría que lo siguiera haciendo. La gobernación de Boyacá, desde su Secretaría de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento, en alianza con la Cámara de Comercio de Tunja, realizaron la primera feria empresarial Soy Boyacá, escenario productivo con ambiente rural, recreativo y comercial. Dicho evento tuvo como fin fortalecer el sector productivo y gestionar espacios que promuevan el desarrollo y el consumo local. Todo lo que está haciendo la empresa boyacense, la microempresa boyacense, y estamos sacando adelante esta tierra, posicionando la marca Soy Boyacá, porque como hemos dicho, Soy Boyacense, creo en Boyacá y yo compro en Boyacá. Evento que también dio espacio donde el gobernador, Carlos Andrés Amaya, develó el tótem de Soy Boyacá, el cual engalana el exterior del Centro Comercial Unicentro y es el sello que identifica los productos y servicios que se producen en el territorio bicentenario bajo los mejores estándares de calidad. Además, el mandatario de los boyacenses quiso participar de dicha feria con el objetivo de recalcar la importancia que tiene para Boyacá consumir productos propios y embajadores. Este evento también contó con la gran presentación de Juliette La Carranguerita y con la participación de más de 400 personas y registros en ventas aproximados a los 15 millones de pesos. Esta primera feria fue la gran oportunidad donde empresarios boyacenses de diferentes sectores productivos expusieron sus productos y servicios frente al público. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop boyacán twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. Matricule sus vehículos o traslade sus cuentas a cualquiera de nuestros puntos de atención y obtenga descuentos del 50% en el pago de sus impuestos el próximo año y el 20% en el 2019. Y por pronto pago obtenga un 15% de descuento adicional. Mayor información en www.izboy.gov.co Con el apoyo de la Administración Departamental de Casanare, cinco productores de cacao casanareños participaron del Coco Show 2018, un espacio para fortalecer la cultura del chocolate y promover su consumo. Los representantes en esta importante feria fueron Cacao de la Abuela, Nunchua, Sua Soluciones Energéticas, Mr. King y la Fundación Catarubén. Con un trabajo conjunto entre la Gobernación de Casanare, Parex, Fede Cacao y Corporinoquía, se pretende apoyar y fortalecer a los empresarios y productores en escenarios comerciales, nacionales e internacionales. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. En el ciclo rama del emblemático puente de Boyacá, el mandatario de los boyacenses, Carlos Andrés Amaya, obsequió 300 ruanitas a niños de 20 municipios del departamento, quienes hicieron parte del proyecto Páramos, liderado por la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico y la Región Central Rape. Es hermosa, este tipo de cosas los llena uno de energía y bueno, ya me están haciendo caras que mi agenda se dañó, pero yo me emociono con los niños y por eso estamos acá felices. Creo que la manera más efectiva de cambiar la sociedad es que los niños puedan tener otra manera de pensar. Me parecieron muy chéveres, gracias al señor gobernador por este regalo que nos dio, que fue muy bonito de su parte, y ya, gracias. Está buena la idea para que nosotros nos concentremos más para proteger nuestros páramos, para también tener mejores condiciones sobre nuestro departamento de Boyacá. También nosotros queremos conservar el medio ambiente y más encima reciclar, hacer campañas sobre reciclaje. También está buena la idea del gobernador. Durante el evento, la gobernación de Boyacá también reconoció a 30 niños del Club Corpochivatos de Corpochivor por realizar acciones en pro del medio ambiente. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La primera dama del departamento de Casanare, Maricela Duarte, junto con la directora de Acción Social, Alba Donia González, y el alcalde de San Luis de Palenque, Ediver Vázquez, socializaron ante la comunidad el inicio de la ejecución del contrato 1882 de 2018 para la adecuación y dotación del Centro de Desarrollo Infantil con una inversión aproximada a los 512 millones de pesos. El contrato de obra pública, que se ejecutará en cuatro meses, realizará la dotación de equipos, menaje de cocina, electrodomésticos, mobiliario y material didáctico. De igual forma, contará con la terminación de acabados en obra blanca, iluminación exterior, cuartos de basura y un parque infantil, acordes a los lineamientos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este centro busca beneficiar a cerca de 60 niños y niñas de escasos recursos entre las edades de 2 a 4 años y desde los 11 meses de edad hasta su ingreso al grado transición, garantizando una atención integral de calidad, mediante la prestación de un servicio de educación inicial, cuidado calificado y nutrición de los menores. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos. Un super millonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además, gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones. El mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Termina la semana bien informada con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gopboyacantwitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana, el noticiero de la Gobernación de Boyacá. Matricule sus vehículos o traslade sus cuentas a cualquiera de nuestros puntos de atención y obtenga descuentos del 50% en el pago de sus impuestos el próximo año y el 20% en el 2019. Y por pronto pago obtenga un 15% de descuento adicional. Mayor información en www.isboy.gov.co En el Boyacá es crear cultura vial. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Los boyacenses demostraron el profundo amor para con la niñez de este departamento, donando obsequios y recursos a la maratón Semillas de Alegría que lideró la gestora social Daniela Asís. Gracias a la colaboración y solidaridad de cientos de boyacenses, los niños y niñas de 13 municipios del departamento podrán tener la posibilidad de abrir un regalo en esta Navidad, incluyendo los pequeños que se encuentran en los hospitales San Rafael de Tunja y Regional de Duitama. Afortunadamente, gracias a Dios, tenemos un balance muy positivo de esta jornada, fue una jornada maravillosa. Quiero aprovechar para agradecer a todo el pueblo boyacense, a todas las personas que se han acercado, que han mostrado su solidaridad y su amor por esta noble causa. La grandeza de las personas no está en las palabras que dicen, sino en las obras, en los actos, y con hechos han demostrado la grandeza de su corazón. Entonces, estamos muy agradecidos por la gente que se ha acercado a donar, por las sectoriales de la gobernación de Boyacá, que también han traído su aporte muy cuantioso con las diferentes empresas del departamento. Y podemos decirles hoy que gracias a todos los aportes de los boyacenses, tenemos un balance de 170 millones de pesos y más de 1.500 regalos para ser felices, para sembrar semillas de alegría esta Navidad en el corazón de todos los niños y niñas boyacenses. Diferentes secretarías de la gobernación de Boyacá se vincularon a esta gran campaña que busca llenar de sonrisas a miles de niños en el departamento de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el propósito de anuar esfuerzos interinstitucionales para poner fin a este flagelo. Como acto simbólico a esta fecha, la gobernación de Casanare se unió a la gran rodada de la Unión por la Mujer, con el fin de promover el respeto y protección de los derechos de las damas en su compromiso con la equidad e igualdad de género. Este evento fue organizado por las entidades públicas y privadas y organizaciones sociales comprometidas con la mitigación de todo acto de violencia contra la mujer. De igual forma, la Secretaría de Salud Departamental dispuso un stand para que la comunidad se pudiera acercar y acceder a la orientación en salud mental, haciendo uso del servicio de línea amiga y centro de escucha, toda vez que las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir trato digno y una atención integral en salud física y mental, así como contar con protección y justicia para la restitución de sus derechos. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El Departamento de Boyacá es el invitado de honor en la primera versión del Bicigou, gran encuentro de las bicicletas que reunirá a expositores, lanzamientos, innovadores, una agenda de académicos, espacios deportivos y recreativos en torno al uso de la bicicleta. Boyacá, el departamento donde nació el ciclista Nairo Quintana, llega a Bicigou con una presentación completa sobre los destinos ciclísticos y turísticos que lo han posicionado como uno de los lugares insignias del deporte en dos ruedas. Ese es el turismo que nosotros queremos potenciar en Boyacá, así que esta gran vitrina como es Bicigou para nosotros es importante poder mostrar en el stand y en todo lo que comunicamos la estrategia que tiene Boyacá en este sentido de biciturismo. Boyacá tiene un potencial enorme en términos agrícolas pero también en términos de turismo. Ya visité con mi señora varias veces y nadé en la laguna de Tota y subí al páramo de Osetá y es una maravilla, entonces ustedes tienen un potencial muy grande. Muy bueno poder combatir esta feria, creo que es espectacular, aparte de ello, pues debemos tener en cuenta que la bicicleta pues está de moda no solamente por nuestros deportistas y el éxito que tienen sino también por la recreación, por la movilidad que puede prestar, entonces todo esto nos puede, pues nos ofrece esa posibilidad y alternativa para ver, entonces invitamos a toda la gente para que se hagan presente a visitarnos y a conocer la feria. Este tipo de actividades sirven para impulsar programas encaminados al desarrollo turístico del departamento, incentivando el uso de la bicicleta como medio de transporte, práctica de deporte y como opción para contribuir a la conservación del medio ambiente. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios, un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. Además gana con nuestro raspa millonario un carro último modelo, smartphones y miles de fracciones, el mejor plan de premios al mejor precio. Todos los sábados a las 10 de la mañana no se pierda un completo resumen de las noticias que fueron tendencia. Terminen la semana bien informado con la actualidad del gobierno Carlos Amaya. Síganos en arroba gop Boyacá en Twitter y vea nuestra transmisión en vivo a través de la página oficial en Facebook de la Gobernación de Boyacá. Los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana el noticiero de la Gobernación de Boyacá. Matricule sus vehículos o traslade sus cuentas a cualquiera de nuestros puntos de atención y obtenga descuentos del 50% en el pago de sus impuestos el próximo año y el 20% en el 2019 y por pronto pago obtenga un 15% de descuento adicional. Mayor información en www.isboy.gov.co En el Boyacá es crear cultura vial. Instituto de Tránsito y Gobernación de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Este domingo se definieron los equipos que disputarán la final de la Liga de Colombia 2. Junior y Medellín estarán disputándose el trofeo como el mejor equipo del segundo semestre del año 2018. Reeditarán la final del 2016-1. El primer juego será en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y el juego de vuelta será en el Atanasio Girardot. El equipo de Barranquilla logró su cupo tras derrotar en el Global a Río Negro Águilas 4x3. Los dirigidos por Julio Comezaña podrán ser finalistas de la Copa Suramericana y enfrentan a Santa Fe entre semana por la semifinal de vuelta. Por otra parte, Independiente Medellín ganó la Serie 4x2 contra el Deportes Tolima. Germán Cano se convierte en el goleador absoluto del campeonato con 18 goles. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con una contundente intervención, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, hizo un fuerte llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos para que sea devuelta la empresa de acueducta en el menor tiempo posible. Van a superar las causas de la intervención administrativa, ya ha dicho por la propia Superintendencia, y yo creo que no hay lugar a la intervención financiera. No tenemos los yopaleños por qué pagar comisiones durante cinco años. Eso va a costar una plata y ¿quién la va a pagar? Pues ustedes, nosotros. No me parece ni lógico ni razonable. Entonces, esa es la discusión, yopaleños, a toda la dirigencia cívica de este municipio. Quiero pedirles que hoy se unan en el llamado que debemos hacer, aprovechando de estar la doctora Avendaño, para que le devuelvan la empresa al municipio de Yopal. Muchas gracias. Esto durante el encuentro realizado en el Cinema Casanare, al cual asistieron altos funcionarios del Gobierno Nacional, representantes de FinDETER, la Superintendente Natacha Avendaño, parlamentarios de Casanare y comunidad en general. Pese a lo expuesto por el mandatario, la Superintendente aseguró que continuarán evaluando la situación de la empresa de acueducto. En este momento, lo que les puedo decir y a lo que me puedo comprometer como funcionaria del Gobierno Nacional, como Superintendente de Servicios Públicos, es a evaluar en el muy corto plazo la situación actual en su integridad de la compañía. Entonces, les agradezco mucho el espacio, me comprometo como funcionaria del Gobierno y recibo, así como lo dijo el alcalde, con un gran beneplácito el hecho de que el Departamento Nacional de Planación haya desaprazado unos recursos que había regalías para que la Gobernación, que sé que está haciendo todos los trámites necesarios, pueda pagarle esos recursos que tiene pendientes a la empresa y se pueda pagar la deuda del fondo empresarial que asciende a 1.800 millones de pesos. Los veedores del agua cuestionaron la respuesta de la Superintendencia. Y usted coloca la fiducia que ya se hizo el primer cobro. O sea, quiero que usted ahorita nos responda a toda la comunidad porque estamos pagando dos veces 1.800 millones de pesos y ya no lo podrán cumplir a tarifas. Sin embargo, la Administración Municipal, el primer paso para avanzar encabezada en el alcalde Leonardo Puentes Vargas, continuará trabajando incansablemente para recuperar la empresa de servicios públicos de los yopaleños. La Administración Departamental continúa con la construcción de la propuesta del Bicentenario. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, acompañó patrullaje por la ciudad en materia de seguridad. Con gran éxito se llevó a cabo la feria empresarial bajo el lema Soy Boyacá. Productores de cacao de la región llanera participaron de la feria Choco Show 2018. El gobernador de Boyacá entregó 300 ruanitas a niños del departamento. Fue socializado el inicio del contrato de obra pública para el CDI de San Luis de Palenque. 170 millones y más de 1.500 obsequios fueron recaudados en la gran jornada de recolección de regalos Semillas de Alegría. La gobernación de Casanare se unió a la gran rodada de la Unión por la Mujer. El departamento de Boyacá es el invitado especial en la feria Visigou. Junior y Medellín se enfrentarán en la final de la Liga de Colombia. El alcalde de Yopal solicitó ante la Superintendencia de Servicios la devolución de la empresa de Acueducto Alcantarillado y Gaseo de Yopal. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El alcalde de Yopal.